significa que prestigia la condición de la mujer más bella e inteligente que tiene la República Dominicana que es la mujer sabanetera y nosotros queremos darle un fuerte aplauso y darle la bienvenida aquí a Ahora Cero a Van Yuchi Rivas en los años con su presencia Van Yuchi Rivas es candidata a Mi Turismo Planet 2010 estará representando a la República Dominicana y a su patria chica Santiago Rodríguez en Grecia que placer de tenerte aquí con nosotros bienvenida a Ahora Cero Van Yuchi ay gracias el placer es mío de estar aquí compartiendo hasta un momentito con ustedes en la Ahora Cero un programa que es el toque de queda de esta hora por Dios es verdad sí, definitivamente me estaba escuchando antes antes de dirigirme a esa emisora y decía Dios mío, que honor, que privilegio estar en este programa ahorita estoy muy feliz de estar aquí en cabina con ustedes y gracias por la oportunidad de dejarme penetrar a todos los hogares dominicanos que estaban enteros por medio a la Obras Cero Van Yuchi, vamos a comenzar ¿verdad? tus orígenes sí tú eres de aquí, de Santiago Rodríguez tus padres son de aquí bueno, realmente nací en Santiago sí pero mis padres para que están aquí hay una parte de mi familia en Radilla en Bagoso oh sí otra parte en Cabeza de Toro sí pero aquí están mis abuelos en el mejoramiento social y vivimos en Santo Domingo mi familia partió hacia allá para buscar mejores futuros mejores resultados de vida y bueno, pues yo partí con ellos también pero definitivamente mis raíces están aquí y no vivo aquí pero pertenezco a esta patria chiquita como dijiste antes si no, la verdad es que nosotros nos honramos de que sea parte de esta patria chica gracias una joven con tantas condiciones realmente con tanto talento con tanto talento no solamente una mujer preciosa sino inteligente gracias inteligente y ya la gente eso lo ha podido captar rápidamente en la forma como se expresa Baniuchi Baniuchi este nombre por la gente te confunde Baniuchi Rivas Banchi te dice Marusi Marusi Baniuchi Baniuchi sí, bueno, algunas personas me dicen Baniuchi me dicen Marusi sí Banchi anoche me presentaron como Banchi Dios mío voy a tener dicho le tengo mi nombre aquí en mi grupo en una parte para que nadie tenga errores al pronunciarlo pero realmente mi nombre es Baniuchi es un nombre un tanto sí lo entiendo que es un tanto complicado como un eso me encanta sí, claro es una mezcla es una mezcla ruso-italiano pero netamente y orgullosamente dominicana de pura selva en el país es la única que tiene ese nombre que va a ser Baniuchi hay muy poca Baniuchi bueno, pero eso está súper porque cuando digan Baniuchi ustedes dicen que eso es de esta manera ya, ya y la demostración es que cuando ahorita estuve en Google buscando, buscando referencias y puse Baniuchi y solamente me ha salido ella solamente y lo que veo realmente de Baniuchi es que tan joven ha logrado trascender gracias Baniuchi cuéntanos de tu vida realmente tu nivel de escolaridad en este momento bueno, pues fíjate te voy a hacer un pequeño resumen pero yo partí de aquí bien pequeñita bueno, pues mi familia decía desde pequeña esta muchacha va a hacer algo yo no sé qué es lo que va a hacer pero ella va a hacer algo porque ella no puede ver zapatillas no puede ver pintalabios ella acaba con todo entonces lamentablemente aquí no había el desarrollo para para yo proyectar realmente el arte que llevaba adentro entonces mi familia decidió bueno, pues irse a Santo Domingo uno de los motivos principales fue el que yo me desarrollara en algún en algún área del arte sí y empecé a estudiar teatro ¿cómo? desde pequeñita soy actriz profesional ingresada de Bellas Artes y bueno, pues me inicié también en lo que era el modelaje y todo esto he hecho mucho teatro he hecho bueno, tengo un repertorio no tan amplio como el teatro en el modelaje pero sí lo tengo sí estudié comunicación social sí en la Universidad del Caribe y actualmente he trabajado para diferentes medios de telecomunicaciones locales entonces para mí ha sido un privilegio y un honor el que le hayan dado la oportunidad a una chiquita que salió de su pueblecito a proyectarse a un lugar que no era su hábitat no era su ambiente y que la hayan recibido exactamente y le hayan abierto las puertas estoy súper agradecida con todas las personas que le han aportado un granito de arena a mi desarrollo intelectual entonces que te digo actualmente soy comunicadora actriz profesional el privilegio de estar y ser la primera actriz del cuadro de Comedia de Show de la Comedia un aplauso un buenísimo actriz del cuadro de Comedia yo veo que te dirige Víctor Reyes si así es dirigido por Víctor Reyes un excelente libretista así es excelente entonces bueno pues allí estoy he producido programas para ser en cadena de noticias de interés político ya algo bien desligado a lo que es hacer humor y también estaba bajo la producción del programa la primera revista inmobiliaria en Telecario América Canal 45 que para mí ha sido bueno pues hay una satisfacción producir actuar modelar hacer todo hacer hacer polifacética y que la gente bueno pues entienda que no lo quiero no quiero que se vea que quiero abarcarlo todo para mí solo quiero que entiendan que estoy tratando de desarrollarme en diferentes áreas para donde quiera que tenga una actuación bueno pues dejar bien parada el lugar de donde salir para desarrollarme y claro por supuesto donde te sientes más cómodo en el teatro en el drama en la comedia con qué te identificas más me parece que con el humor porque es tu modo viviente lo que está haciendo hoy día así es fíjate el humor me gusta mucho pero me identifico más con el drama en las tablas ya en el teatro propio y en el escenario me encanta el drama sí en obras de teatro en lo que haya en lo que haya participado sí claro por supuesto he participado en las producciones de Franklin Dominguez oye primerísimo actor de la república dominicana así es el maestro de maestros uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos si no el mejor definitivamente participé bueno hace un tiempito no tanto en una de las producciones teatrales de Jafes Terrutia director de Bellas Artes en Mambrú de Marabao participé en una obra argentina llamada Crosa y el Marqués y ahora estoy preparándome pero he detenido un poquito esto porque los entrenamientos del concurso están absorbiendo todo mi tiempo pero estoy preparándome para una producción teatral muy buena y ecológica que se llama Tierra sana larga vida esto se va a presentar van a ser una gira a nivel nacional para concientizar a las personas que cuidemos el medio ambiente porque estamos prácticamente cada día más más desprotegidos entonces nada en ese estado ¡Gracias!